La Sala de Lectura Tonanzi y la Comunidad de San Miguel Xaltipan del municipio de Contla le invitan a participar en el concurso de calaveras, lectura de cuentos y leyendas del Día de Muertos, el martes 7 de noviembre, comenta Ignacio Netzahualcoyot, artesano. Tiene dos categorías, la primera categoría se trata de calaveras tradicionales con materiales orgánicos, principalmente con calabaza y chilacayote, y la segunda parte es calavera artística, en ella entran cualquier tipo de disciplina que sea expresiva, dibujo, pintura, escultura. Se calificará originalidad, combinación de materiales y explicación del nombre. La idea principal es recuperar estas actividades con motivo de Día de Muertos, la convivencia familiar y comunitaria. Recuerde, el martes 7 a partir de las 15.30 horas iniciará el concurso. La Sala de Lectura Tonanzi se ubica en calle Reforma 140 en San Miguel Xaltipan. Con información de Edith López, Ahora Noticias.